pero si vienen cosas, se vienen cositas, se vienen cosas, respecto a los animales, respecto a los animales y respecto a vías extraterrestres, se vienen, más de alguien lo ha dicho, vienen conexiones, se van a hacer patentes de cierta forma, muchos, 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 ahora viene la era de los avistamientos, si antes era como, ay se divisó un ovni, no ahora va a ser ya, ni siquiera van a mencionar en la tele, se están tratando de conectar con nosotros, de interactuar, mucho más, ya no tienen tanto el miedo de cómo vayamos a reaccionar, qué vamos a hacer, no, es otra cosa. Pero en los extraterrestres también hay buenos y malos, sí, pero los que están, los que aparecen, los que, los malos no quieren ser vistos, y también andan entre nosotros, entre nosotros, de hace rato, los buenos también, sí, tienen algún rasgo, algún rasgo en específico, son especiales, son personas que tú cachai que las veí, y son personas que vienen a cambiar el mundo, ellos saben que son extraterrestres? Sí, 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 sí saben. De repente uno se puede pasar la verdad que uno es extraterrestre y no lo sabe. Es que también puede pasar. También puede pasar. Sí. Ellos son mágicos. Y nos vamos a ver, a ver, la gente piensa que son extraterrestres y que son como en las películas. Verdes. Como verdes, como pegajosos, así como esa, como ese gel, no olvides. Por eso te preguntaba un poco de los rasgos, porque son como nosotros, quizás son un poco más altos. Son más guapos, son como pelos más claros, la tez es distinta a la piel, pero son identicos. A nosotros. ¿Y qué buscan? ¿Ayudarnos de cierta forma? Sí, ayudarnos, paz. Ellos ya vinieron en otras civilizaciones. Ya vinieron, ya estuvieron acá, ya nos enseñaron un montón de cosas. Ellos ya vinieron. O sea, eso de que las pirámides las construyeron con tres mil, arrastrando una piedra de de a dónde, de a dónde. Oye, hicieron una cuestión para que estuvieran alineadas las pirámides con las estrellas de a dónde, de a dónde. No. Las pirámides. Y todas, no estoy hablando solo de las de Egipto. Todas las pirámides. Sí. Todas. Los moáis también.